Desenterraron las cabezas de la isla de Pascua y lo que hallaron debajo es sorprendente. Las estatuas de la isla de Pascua se han vuelto sumamente famosas, hemos podido verlas en documentales, vídeos, fotografías, reportajes, etc. Conocidas como Moais en el idioma nativo, mismo idioma llama Rapanuya la isla. Aunque la isla queda muy lejos de la costa chilena de Sudamérica, no deja de pertenecer a Chile. Y aunque probablemente ya hayas visto estas gigantes cabezas en diferentes partes, lo que no sabes es que no solo son cabezas, sino que también tienen cuerpo. ¿Lo ignorabas verdad? Ya estamos acostumbrados a ver fotos de la isla de Pascua con esas cabezas misteriosas, por eso es extraño saber que algunas de ellas no son solo cabezas, sino que hay algo más, escondido bajo tierra. Los investigadores estudiaron cerca de 150 cabezas de piedra ubicadas en el sector de Rano Raraku. Durante los últimos años han sido desenterradas algunas cabezas con troncos de 7 metros de largo. Según los arqueólogos, las estatuas no estaban enterradas en un principio, pero con el pasar de los años y debido a las condiciones climáticas llegaron hasta el lugar bajo tierra donde se encuentran hoy. El primero en escribir que las cabezas no eran solo eso, sino que eran cuerpos con torso, fue el explorador Tore Yerdal quien tal vez lo escuchó de los nativos. Durante las excavaciones se encontraron mecanismos con los que posiblemente estas colosales piedras fueron trasladadas.